Licenciada, si no le gustó la foto, pero era la única que tenía. Bueno, los dejo sin más preámbulo acá con el aliaso. Fernando, lo va a hablar sobre los valores, pero una mejor pregunta. Ahí te subo el volumen. Hola, ¿me escuchan? Bueno, muy buenas tardes a todos. Disculpen, no por ahí la impertinencia, pero bueno, en un congreso nacional donde están hablando todo el mismo idioma, nosotros salimos un poco al costado, digamos, de la parte lingüística, ¿no? Más allá de todo eso, bueno, realmente quería agradecerles por la oportunidad de poder participar y compartir un poco, bueno, algunos conceptos respecto a este tema en cuestión. Fundamentalmente agradecerle a Patricia Pratt y a Javier Medina. Por, obviamente, por la confianza y la consideración que han tenido para respecto a mi participación. Bueno, también obviamente agradecerle a las autoridades del 55 Congreso Nacional de Esperanto, a la autoridad de la Liga Argentina de Esperanto y a todos los asistentes. Espero que, como decía Javier, que estén muy bien acogidos en esta ciudad y que se lleven un grato recuerdo. Bueno, yo soy afuera, digamos, de la parte de columna que hago con Javier Gandía en la radio. Yo soy escritor, hasta ahora mi libro, mi único libro, mi primer libro, trata sobre el amor y la felicidad, que son los dos aspectos en los cuales se apoya la vida anímica de los seres humanos, ¿no? O sea que trato sobre cuestiones por ahí bastante sensibles y profundas que nos hacen a todos. Y en este marco del Congreso Nacional, para mí, realmente es un verdadero honor y placer poder compartir con todos ustedes algunas consideraciones respecto a este tema en cuestión, que son los valores para una mejor humanidad. Hoy planteábamos este tema cuando ustedes estaban haciendo el acto de apertura, yo estaba en la radio hablando sobre esto y por ahí me decía Javier, wow, qué título, ¿no? ¿Por dónde se comienza uno? Porque uno dice valores para una mejor humanidad. Estamos hablando absolutamente sobre cuestiones muy esenciales de todos los seres humanos. Bueno, yo a continuación les quiero compartir algunas de mis consideraciones al respecto y es lo siguiente, ¿no? Está claro que cada persona en sí misma es un ser humano único y irrepetible. Y por consiguiente, si bien podría asemejarse a una isla, la cuestión de aislarse, seamos conscientes o no de esta situación, ya es una elección de cada uno, una elección de cada persona. A veces sin darnos cuenta cuando levantamos muros o construimos abismos. Yo casualmente tengo una página web que se llama Tendiendo un puente, porque es a partir de, digamos, y de la publicación de mi libro donde yo me dedico a compartir mis escritos a los fines de explicar lo que según mi apreciación son algunos de los motivos por los cuales considero que los hombres no podemos mejorar nuestra calidad de vida afectiva o de relación porque a pesar de que vivimos cada vez en un mundo más superpoblado, en igual proporción también vivimos en ocasiones más aislados. Algunos de los motivos que a mi parecer han contribuido a que los hombres en primer lugar y a partir de allí organizaciones, países y la sociedad todo esté cada vez más aislados son los siguientes. Por un lado considero que se aprecia más la apariencia que la esencia del ser humano. Por consiguiente los valores humanos no cotizan en la actual bolsa de valores sociales y en consecuencia el hombre vive hacia afuera, hacia lo que se ve y valora la sociedad actual. Fruto de esa apariencia, el hombre actual se dedica mucho a rotular como un elemento para diferenciarse de los demás, en la creencia que solamente por solo hacerlo está por encima de los demás, cuando la realidad es a la inversa. Aislamiento que también es producto de, a pesar del avance tecnológico en general y en particular de las comunicaciones, el hombre moderno hoy arrastra ataduras de prejuicios y creencias antiquísimas, de las cuales no puede o no quiere liberarse. Además, tener más tecnología y medios no quiere decir que habremos mejorado las cualidades en la manera que nos comunicamos, donde mucho no significa que sea bueno o para el bien. Por último y a mi juicio el que considero que como el peor de todos los males y el origen de todas estas falencias humanas es simplemente el egoísmo. Un pensamiento que ha promovido y lo sigue haciendo tanta indiferencia, conveniencia, barbarie, deshumanización y depredación de la humanidad. Y mientras en el hombre siga predominando el egoísmo, seguiremos aislados. Hombre que siendo todos de un mismo género, el humano, no hemos aprendido aún a cuidar ni cultivar el medio ambiente óptimo que nos une a todos sin distinción, el amor. Porque el mundo habla de amor, sin embargo, a jugar por la calidad de vida afectiva que tenemos entre los seres humanos, pareciera que aún no nos entendemos. Porque hablar de amor no significa que sepamos amar. Para mí el amor es un sentimiento que nos hace brindar lo mejor de cada uno y promover lo mismo en los demás. Amor es un sentimiento que cruza por un puente invisible que tendemos cada vez que generamos un vínculo por el cual transita la semilla que germinando en el corazón del semejante lleva grabadas nuestras bondades y nuestros valores como impronta de la cualidad del vínculo. ¿Cuáles son estas bondades del sentimiento? Por ejemplo, son la dulzura, la delicadeza, la sutileza, la ternura, la suavidad, la macedumbre, el cariño. Porque aún las palabras más precisas, ciertas y con buena intención pero sin tacto, oportunidad y estas bondades en ocasiones suenan como cachetazos. Y valores humanos que son la base donde se apoya el sentimiento de amor sin los cuales el vínculo no tiene sustento. Valores tales como respeto, consideración, confianza, sinceridad, honestidad, empatía, entre otros. Quienes pretendan generar vínculos sin estos valores sobre los cuales se apoye promoverán relaciones que quedarán superitadas al azar o tendrán una corta vida. Las relaciones humanas que generamos son la proyección de quienes somos. El amor es el más puro y sublime de todos los sentimientos por eso en su esencia no tiene condiciones menos conveniencias, limitaciones donde su bondad y generosidad son infinitas. Si bien ya lo mencioné, si observamos el estado actual de convivencia social dista mucho de estos valores y bondades que acabo de expresar donde todo ha contribuido para ir degradando este sentimiento de amor hacia vínculos con menor grado de desarrollo y consecuentemente menor compromiso y por qué no, en otros casos, también hasta aislarnos. De todas maneras, el hecho de estar todos remidos acá significa que todos nosotros algo estamos haciendo al respecto. Como reza el dicho popular, mientras haya vida hay esperanza y me permito agregar, mientras haya esperanza hay amor. Porque sobre en el amor se refundan los hombres, las instituciones y la sociedad donde luego de sentirnos unidos por el amor a una gran obra recién ahí seremos capaces de unir los pensamientos cuando dejemos de lado nuestro egoísmo, vanidad, indiferencia, especulación conveniencia, mezquindad o interés para espaciar generosamente nuestras semillas de amor. Estas semillas son un bien universal que sólo cobran valor cuando se siembran en el corazón de un semejante porque si bien es cierto que estas semillas nacen al amparo del calor de nuestro corazón sólo germinarán cuando las sembremos con bondad en el corazón de un semejante si no, no hay bien, si no, no hay valor ni tampoco amor. Yo en verdad celebro la maravilla de la vida donde nos encontramos todos los aquí presentes los que sin duda cultivamos la hermandad, la paz y la esperanza donde nos abrazamos en un ideal de grandeza que trasciende a través de nuestras vidas el legado de construir una mejor humanidad. Muchísimas gracias y muy amable. No sé si está abierto preguntas, pero si no todavía me acercase a ver el libro o a ver también lo que nos hiciste. No hay comento. Quiero agradecerte en nombre de la comunidad esperantista el movimiento esperantista la asociación Argentina Esperanto le entrego, bueno, un libro de Esperanto para que no lo pongan como un dice también en los cuentos. Muy amable, muchísimas gracias.